porque ya de Belice, compañeros, por más que digamos que es de Guatemala, no es de Guatemala, los beliceños no quieren ser guatemaltecos, no, vale, entonces son cosas que ahora tengo la conciencia, no podemos nosotros estar permitiendo a transnacionales que nos estén sagrados, el pan podrido, que usted como le den el pan, es lo mismo, y hay que pagarlo, a ver si exoneran al hospital de pago de energía eléctrica, no lo exoneran, son servicios humanos, esencialmente humanos, todo eso debiera de estar exonerado, y un buen servicio, entonces la invitación es que el 7 vayamos a reivindicar a esos campesinos masacrados, por su lucha con energía eléctrica, vamos a hacer una marcha, yo ya hablé con la comunidad de los 15 que allá en Sayachén, van a venir a hablar con unos campesinos acá de Postún también, y les vamos a buscar financiamiento, solo a PT porque están tan lejano, los demás van a tener que pagar su pasaje, como siempre lo han hecho ustedes, pero ahora necesitamos masificar, masificar porque no podemos seguir poniendo en riesgo la vida, cuando los niños están en incubadora, y si hay todavía presupuesto para la, no se que usen en la planta, los niños siguen recibiendo el calorcito, y si no compañeros, pongámonos, cada uno de nosotros, de veras compañeros, como decía el comandante Che Guevara, yo por eso estuve cargando la ropa, yo no vine rojo porque no pude lavar, usted no me ve bien por lo que se me ha pasado. Entonces miren pues, yo lo que les quiero decir, cuando seamos capaces de sentir el dolor de esa personita que está ahí, eso es de la gente que ustedes miren que viene todos los días y enferma, que seamos capaces de ponernos en los pies de ellos y pensar que que hago yo, que estoy haciendo yo por esta gente, ahí vamos a ser verdaderos trabajadores de salud con conciencia de clase y con conciencia social. Entonces yo les voy a estar avisando por medio de Chen y de Allenberg, por favor, para que se preparen para el 7. Desde cuando éramos panes, se le jizló los 30 días hábiles de vacaciones. Ahí está, miren lo que viene desde entonces, ¿no es cierto, Emile? Sí, yo porque a Emile lo conozco de qué tiempo. El día del sanurista, fíjense que lo habían puesto desde 1966, el 8 de septiembre, pero sí que ahí ya sábado y domingo no se lo daban a uno. Desde ahora dijimos el primer viernes, ahí vamos caminando. Luego, voy a pasarme cuando ya somos sindicatos, nos hicimos sindicatos en el 99 porque la guerra no nos permitía ser sindicatos. Ustedes saben dónde están los que fueron los dirigentes sindicales. Sí, como dijo Alcona, ¿verdad? Encierro, destierro o encierro. Entonces, encerrados, desterrados o viendo pasar aviones. Disculpe, la verdad. Y entonces, a veces dicen que Guatemala es un pueblo difícil. ¿Cómo no va a ser difícil? ¿Dónde están nuestros líderes que fueron asesinados? ¿Dónde están los mejores hijos del pueblo e hijas del pueblo? Asesinados cobardemente, ¿verdad? Solo por cantarle al país diferente. Miren, si leemos a Otto Pérez un pesito así antes, a Otto Pérez, me perdonen por las malas palabrotas, a Otto Castillo. De veras, ¿cómo fue torturado este hombre? Simplemente por ese canto al país, de amor al país. Pues yo sí les pido, compañeras y compañeras, que el 7 vayamos convencidos de que nos vamos a ir a juntar con los campesinos para pedir la nacionalización de la energía eléctrica. Yo no quiero que nadie vaya a manipular y decir, a mí me manipularon, yo no sabía qué vine. Si la presa les pregunta, venimos a exigir la nacionalización de la energía eléctrica, ¿qué cuesta? Para los permisos. Para los permisos. Por eso somos un movimiento sindical sociopolítico. Y aquí está el director oyendo también. Por eso yo dije, con todo el respeto, se les pase la convocatoria. Porque ahí dice hacer actividad sindical. Y esa actividad sindical, ¿porque está así o no? Les pregunto a ustedes. ¿Va bien? Solo estamos cumpliendo el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces nos vamos a esperar, por favor, compañeros, porque sí necesitamos, de veras, que tiende la capital con la participación de todo el país. Por eso es que andamos recorriendo. La semana pasada estuvimos en San Marcos, en Sololá, en San Marcos, en Huehuetenango. Y mire, con Huehuetenango hicieron llegar a la vicepresidenta ahí. Porque iba a llegar y le dijeron, si usted no viene acá, nosotros vamos a bajar donde está usted. No dijo, y a lo mejor llegó voluntariamente. Eran por lo menos 50 mil campesinos, de los más sencillos. Y ahí le dijeron, dice, ¿cómo duele la pobreza? ¿Cómo duele? Solo se pararon dos compañeros, porque así es el orden, también no van a hablar todos. ¿Qué querían los compañeros? Primero la nacionalización de la energía eléctrica y no la explotación minera, porque ustedes saben el daño que hace. Y una señora sencilla que se paró y le dijo, necesitamos 500 lavaderos. Nos duele la espalda de lavar en las piedras. Mire, compañero, que en este siglo hay mujeres que todavía lavan en una piedra. Yo por eso no lavo. ¿Se dan cuenta? Yo no lavo. Ahí está una lavadora ahí. Pero mire, pues, mientras uno tiene una lavadora, esa mujer, mire, me convivió. Realmente cuando eso ya en Guatemala no se veía radical, porque si trabajamos no tenemos por qué ir a lavar. Y esas señoras trabajan duro. Entonces, pedir lavaderos. Miren, qué doloroso. Pues yo lo que les quiero decir con esto, compañeras y compañeros, que queremos que con mucha alegría, con mucho júbilo, pero sabiendo lo que vamos a hacer, porque les digo cuando la prensa nos aborde. Miren, ¿usted a qué viene? Yo no sabía, miren, porque me trajeron, ni que fuéramos diputados. Nosotros no llevamos a nadie así. Los diputados sí. Los diputados se los llevan, los se suben, los acarrea. Nosotros los invitamos a que unamos nuestros esfuerzos del norte con el sur, el sur con el oriente, el oriente con el occidente, y vamos a ver si otro Pérez Molina nos sale a atender la petición popular. Pues somos los únicos. Recuerden que lo que fue lo que logramos nosotros con la última marcha, aparte del traslado de los trabajadores temporales, logramos que ya el ejército no saliera a las calles. No es cierto. Entonces quiere decir que cuando vio esa gran marea roja, porque ahí va la gran marea roja, los que fueron saben a lo que me refiero, iba ese montón de gente, el presidente tuvo que salir arriesgándose, porque la gente estaba molesta a la cólera social por haber matado a los carpecinios. salió de ahí y se comprometió ante todos los que estuvieron y dijo que no volvía a salir el ejército a una marcha. Entonces, compañeros, si ya hemos ganado esas cosas, ¿por qué no nos vamos a ir a pedir la nacionalización? Entonces yo quiero ver si me van a acompañar en la marcha. Quiero ver las manos arriba. Y no es un asalto. ¿Bien, compañeros, entonces? ¿La lucha? Sí. Bueno. ¿La lucha por esto y por más? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, compañeros. Yo les pido disculpas, pero realmente yo a eso vengo siempre, ¿va? A dejarlo transformado y a... ¡Aplausos! 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 El colectivo de condiciones de trabajo hay muchos mejores beneficios para cada trabajador. Vamos a empezar a negociar en las primeras semanas de enero. Si nos atrancamos los llamamos otra vez. ¡Qué fácil! Ya vieron... como el ministro no se cae, le vamos a hablar al que lo puso, y nada más con su patrón, ahí si rápido lo llama porque no viene relajo, porque no le conviene después del problema a nivel mundial que se le causó con la muerte de los campesinos entonces, ese proyecto de pacto se inicia a negociar más o menos la primera semana de enero, yo creo que como el 5 o el 7 no sé, sería domingo, entonces como el 8 más o menos vamos a empezar a negociar el nuevo proyecto de pacto, el cual yo le voy a dar una copia a Chen para que haga una asamblea y a Milo, para que haga una asamblea se lo pueda mandar por el correo electrónico y a Milo Chiac también, porque ahora son los milos, entonces para que pueda todos ustedes conocer y ayudarnos a luchar fíjense que por ahorita para diciembre si es que ganamos esto, para diciembre a cada trabajador le tiene que dar una canasta navideña al ministerio una canasta navideña mis pilas a embarazarse porque por hijos que tengan los vamos a hacer también regalos hay muchos no quiero regalos que después los van a estudiar ustedes no quiero regalos no quiero regalos entonces ahí vamos a ir diciendo más o menos los beneficios bueno nosotros continuamos con el programa del día de hoy hacemos el llamado a la compañera Floridama ya que ella tiene un obsequio para para nuestra compañera vamos a ver quién es ahí está es para ustedes un recuerdo de que y Gracias.